Se ha ampliado la custodia rusa de un periodista estadounidense. Los medios rusos informaron el viernes que un juez había ordenado que un periodista ruso-estadounidense permaneciera detenido otros tres días por acusaciones de no registrarse como agente extranjero. Según el medio de noticias estatal TASS, el editor de Radio Free Europe barra diagonal Radio Liberty, Al-Sukur Maseva, compareció ante el tribunal en la ciudad de Kazán, en el centro de Rusia. El arresto de Iván Gershkevich, reportero del Wall Street Journal, por acusaciones de espionaje en marzo la convirtió en la segunda periodista estadounidense detenida en Rusia. Este año, se ha ampliado la pena de prisión de un periodista estadounidense encarcelado en Rusia por no registrarse como agente extranjero. Según medios rusos, un periodista ruso-estadounidense recibió tres días adicionales de detención por no registrarse como agente extranjero. Los ataques rusos a medianoche, según informes ucranianos, causaron muertos y heridos. Funcionarios locales ucranianos afirmaron el sábado que las fuerzas rusas continuaron bombardeando regiones de Primera Línea y otras secciones de Ucrania, matando al menos a dos personas e hiriendo a otras. Según mensajes de Telegram del alcalde Oleksandr Vilkul, un hombre de 60 años murió el viernes por la noche en Kriv-Yarayach, la ciudad natal del presidente Veloudi Merzelenskyd en el centro de Ucrania, después de que un misil ruso se estrellara contra una planta industrial. Vilkul mencionó además que la esposa del hombre resultó gravemente herida por metralla y fue hospitalizada. Un incendio se extinguió por la mañana, pero Vilkul afirmó el sábado temprano que misiles hidrouns rusos habían impactado la misma instalación durante, la noche, causando daños desconocidos. Vilkul no proporcionó más información sobre el propósito del sitio o su posible conexión con el ejército ucraniano. A pesar del segundo ataque, afirmó que nadie resultó herido. Un civil murió y otro resultó herido el sábado debido a ataques de bombardeo masivo de las fuerzas rusas en el distrito de Kersen, en el sur de Ucrania, según el gobernador Oleksandr Prokudin. Prokudin escribió en Telegram que las fuerzas rusas habían atacado la provincia con morteros, artillería, tanques, drogouns y múltiples lanzacohetes, destruyendo viviendas en el proceso. El gobernador local en funciones, Jormourous, afirmó el sábado que un civil resultó herido por los bombardeos rusos en la ciudad fronteriza de Abdirka, en la región oriental de Denetsk en Ucrania. Los soldados de Kiev han estado tratando de resistir oleadas de ataques rusos durante semanas y la batalla por Abdirka ha sido feroz. Mourous dijo que otras zonas de la provincia fueron alcanzadas por drones, misiles, morteros y bombas de artillería rusos. El gobernador Oleksandr Ubov de la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, dijo el sábado que un civil de 39 años resultó herido después de que la artillería rusa atacara dos aldeas en la ciudad sitiada de Kupyansk. Los soldados rusos llevan semanas a la ofensiva, intentando recuperar tierras alrededor de Kupyansk y la ciudad vecina de Laímen. Los funcionarios ucranianos en las regiones norte de Sumy y sur de Zaporizhia dijeron que fueron atacados por fuerzas rusas el viernes y durante la noche. Rusia ha sido acusada de bombardear una escuela en Khersen, Ucrania, durante la noche. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha informado que los bombardeos rusos durante la noche en la zona de Khersen han causado daños a una escuela. En la décima estaba escrito una escuela en Molodizne, región de Khersen, después del bombardeo nocturno. El vídeo mostraba una estructura destruida. Los legisladores ucranianos inicialmente apoyaron la prohibición de una iglesia con vínculos con Rusia. Después de que Kiev acusara a la minoría iglesia ortodoxa ucraniana, UOC, de trabajar con Rusia durante la invasión del año pasado, el Parlamento dio el jueves la primera aprobación a una medida que prohibiría la UOC. A pesar de su supuesta ruptura con la iglesia ortodoxa rusa, la UOC mantiene vínculos con Moscú. Rechaza las acusaciones hechas por Kiev y afirma que el proyecto de ley viola la Constitución. La iglesia ortodoxa de Ucrania, OKU, se estableció en 2018 cuando dos iglesias ucranianas se separaron de Moscú. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev muestra que, por el contrario, la población de UOC en Ucrania se ha reducido al 4% de la población desde el 18 por 100 antes de la invasión rusa de febrero de 2022. Un miembro del Parlamento llamado Yareslav Celesniak anunció la aprobación del proyecto de ley en primera lectura, a través de la aplicación de mensajería Telegram. Necesita apoyo en una segunda lectura y aprobación presidencial antes de que pueda convertirse en ley. Un tribunal podría poner fin a las operaciones de cualquier grupo religioso con conexiones con centros de influencia en un estado que lleva a cabo una agresión armada contra Ucrania, según la nueva legislación. Irina Erashchenko, otra parlamentaria, vio la votación como un medio para expulsar a los sacerdotes moscovitas de la tierra ucraniana. El ejército ruso reanuda su ataque cerca de la ciudad de Abdivka. El viernes, según informes, los soldados rusos reanudaron su ataque en Abdivka. Esta información proviene de un grupo de expertos de Estados Unidos. Las fuerzas de Moscú habían avanzado marginalmente, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW. Según el informe, los dirigentes militares de Rusia siguen comprometidos con las operaciones ofensivas en la zona a pesar de las grandes pérdidas de material y personal. ¿Cómo se desprende del ataque más reciente? Según ISW, el estado mayor ucraniano anunció el viernes que sus tropas habían dañado o destruido alrededor de 50 tanques rusos y más de 100 vehículos blindados durante la acción del día anterior en Abdivka. Casas en Kriv-Yarayach fueron alcanzadas por un misil ruso. El viernes, un misil ruso alcanzó una zona residencial en Kriv-Yarayach, en el distrito central ucraniano de Dnipropetrovsk, anunció el gobernador del territorio en la aplicación de mensajería Telegram. El ataque mató a un hombre e hirió gravemente a una mujer. El enemigo apuntó con un misil a una cooperativa de Dacha, escribió Serila Isaac, gobernador de la región de Dnipropetrovsk. Las Dachas son cabañas rurales que han estado allí durante generaciones. Según él, un hombre de unos 60 años fue asesinado y una mujer de 57 años resultó gravemente herida, por la metralla y fue trasladada al hospital. La Isaac mencionó además que el ataque provocó un incendio que fue extinguido por los rescatistas. Reuters no confirmó de inmediato los detalles del asalto. Según Zelensky, el ejército ucraniano ha repelido con éxito una nueva ofensiva rusa en el frente oriental. El presidente Veloudimir Zelensky informó el viernes que los soldados ucranianos mantenían su terreno en Abdivka, una localidad del este, a pesar de una nueva ofensiva rusa. Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques contra Abdivka y Kupyansk, una ciudad al norte de Abdivka, durante la visita de Zelensky a la provincia sureña de Kersen. Zelensky afirmó en un vídeo compartido en el servicio de mensajería Telegram, gracias a todos nuestros muchachos, que mantienen poderosamente la defensa y destruyen al ocupante día tras día. En estos días, las pérdidas rusas son realmente asombrosas, y son precisamente las pérdidas del ocupante lo que Ucrania necesita. El ataque de Rusia a Abdivka, según la oficina de Zelensky, provocó pérdidas récord de soldados y equipo, pero no se especificaron las cifras exactas. Los líderes de Ucrania y Rusia hacen balance de los suministros antes de la próxima temporada de frío. Mientras los países en conflicto planificaban el invierno y las operaciones de combate del próximo año, el presidente ucraniano, Beloudi Merzelensky, afirmó haber hablado por teléfono con el presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el futuro apoyo de Washington a Kiev, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, visitaba una base militar cerca de la frontera con Ucrania. Los casi 20 meses de combates han agotado el poder militar de ambos bandos. Durante el próximo clima invernal, los observadores predicen que la batalla se convertirá en una guerra posicional y de desgaste, con pocos cambios a lo largo de la línea del frente de casi mil kilómetros, 600 millas. En un comunicado emitido el jueves por la noche, Zelensky afirmó que había discutido un paquete de apoyo significativo para Ucrania con el vicepresidente Joe Biden. La ayuda de Occidente ha sido vital para el esfuerzo de combate de Ucrania. A medida que la batalla entre Ucrania y Rusia entra en invierno, los comandantes de los dos países hacen un balance de sus respectivas fuerzas. El presidente de Ucrania, Beloudi Merzelensky, afirma haber discutido por teléfono el futuro del apoyo de Washington a Kiev con el presidente estadounidense, Joe Biden. Biden afirma que el liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. El liderazgo de Estados Unidos mantiene unido al mundo, como lo expresó el vicepresidente Joe Biden. No vale la pena si corremos el riesgo de abandonar a los ucranianos o negarnos a ayudar a los ciudadanos, israelíes y palestinos. Para cumplir con las obligaciones de seguridad de la nación, he enviado una solicitud de presupuesto urgente al Congreso, explicó. El viernes, la Casa Blanca solicitó alrededor de 106.000 millones de dólares al Congreso para pagar sus elevados objetivos en las áreas de Ucrania, Israel y la seguridad fronteriza de Estados Unidos.